Estos videos los hago todas las semanas para poder ayudarles a tener conocimiento en nutrición ortomolecular. ...de tratamiento para la depresión postparto. Nada mejor que la niacina. Muchas personas tienen dudas acerca de la niacina y de la niacinamida. Algunos creen que no tienen la misma función para la depresión. Yo les quiero decir que es un mito que la niacinamida no sirve para la depresión. Hay muchos detractores de la niacinamida diciendo que no tiene las grandes propiedades de la niacina y que es necesario que te pongas rojo para que tenga efecto terapéutico. Yo les quiero decir que la niacina niacina, la que es con flashing, que te pone rojo, es tremendo el problema porque el 60% de las personas que consumen niacina con flashing, la niacina normal, dejan de tomarla porque es molesto. Es molesto andar rojo, que te pique el cuerpo. Si bien es cierto, esta es una reacción 100% normal por liberación de prostaglandina del tipo 2, se puede evitar tomando niacinamida. Los efectos en depresión son los mismos. Así que ojo con los que andan por ahí mandando información que no. Hay diferencias así. Por ejemplo, la que te pones rojo, 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 la que es con flashing, la niacina, niacina, pudiera tener un efecto antibiótico. Pero hay un montón de cosas que tienen ese efecto. Y también detox. Hay un montón de cosas que tienen un efecto detox y antibiótico. Está la espirulina, está la arachlorela, está la vitamina C, está el hongo ganoderma y la lista es grande. Y a mí me interesa que el paciente se sienta cómodo, no que tenga un flashing cada vez que tome el nutriente. Hay personas que es tanto lo que leen por ahí por el internet que se mentalizan y creen que la niacinamida no les va a hacer nada. No amigos, eleva la serotonina totalmente. En la depresión postparto, sobre todo tenemos que tomar niacinamida. Tenemos una mujer triste que no quiere amamantar, que está con todas las hormonas revolucionadas y más encima le vamos a dar una niacina que se va a poner roja, se va a sentir angustiada, le va a picar, va a sentir que está tomando veneno, poco menos en vez de un nutriente. Tenemos que darle niacinamida. Son personas susceptibles, que están muy débiles por la misma enfermedad que padecen. Es terrible tener depresión. En la de postparto tenemos que dar 1200 milígramos de niacinamida después de las comidas 3 veces al día. Importantísimo dar niacinamida en la depresión postparto. Además debe ir acompañada de arginina 3 gramos junto a 1 gramo de vitamina C para equilibrio hormonal. Recordemos que la depresión postparto se produce por el desequilibrio hormonal y se da en algunas personas, no en todas, no a todas las mujeres le ocupan. Además por las adicciones, ¿qué hacemos con las personas que fuman marihuana, con las personas que consumen alcohol, con las personas que tienen el hábito tabáquico, que fuman cigarrillos, que se administran cocaína, etc. Todo el manejo de las adicciones podemos trabajarlo con nutrientes específicos, como la colina, que te ayuda a la formación de neurotransmisores. El omega 3, que también te ayuda a la formación de neurotransmisores para manejar de forma profunda la adicción. Y por supuesto la niacina o la niacinamida, ambas te sirven, que son imprescindibles para quitar la ansiedad por la droga y poder ayudarte a combatir esa adicción que no te deja. Colina, 1 gramo cada 8 horas. Omega 3, 1 gramo cada 12 horas. Niacinamida, dependiendo el grado de adicción, puede ir de un mínimo de 600 miligramos o un máximo de 3.000 miligramos, depende la gravedad de la adicción, después de las comidas cada dos y tres veces al día. Mínimo 600 miligramos después de las comidas tres veces al día. Máximo 3.000 miligramos después de las comidas tres veces al día. Por cuatro meses de tratamiento. Testimonio detenido, inclusive solo trabajando con la niacinamida. Paciente consumidor de pasta base, que es una droga muy terrible. Y él todos los días se drogaba. El primer mes empezó a haber avances y ya después era una vez al mes que se drogaba. Imagínense ese avance en 30 días de todos los días drogarse a solo una vez al mes y luego el tratamiento se continúa, desaparece. Es algo impresionante verlo en la gente. Es que los nutrientes son sorprendentes. Hay que aprender cómo utilizarlo, cómo dar las dosis, aprender cómo funciona.